Vamos a ocupar y encontrar una M60 y una MP5 Que pedo nos esta siguiendo Ah ya tengo M60 Mira Ya aparezco Uy ya encontré la UMP Ah y también necesitamos un casco nivel 2 Uy tampoco lleva mochila No no lleva mochila tampoco Uy ya casi eh Ah mira 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 acá había un casco Aquí Vamos a Riverside A ver si hay unas M60 La M60 es una que parece como Es como una ametralladora Que pedo nos esta siguiendo Ah ya tengo M60 Mira Ya aparezco Si aparezco Si es esta Tienes que mantenerte apuntando A ver te la va a prestar Y quiero ver a ver si se ve Mira deja esas armas que traes ahorita Son estas dos que te voy a dar Mira te las voy a dar Y ahorita yo busco otras dos Mira ahora apunta con el M60 Así apunta Nomás deja la mochila Oh nomás que what Estas apuntando con Osea con el click derecho Es que acá Es que acá En el Esa cosa Aparece como si estuviera apuntando Desde Ah es que tienes algo Tienes algo en el arma Tienes accesorios Quítale los accesorios al arma Si los accesorios del arma Quítaselo Eso eso Traes el El lastil no Quítale el lastil también Ahora ponte la La M60 A ver dame la A ver dame la La M60 a mi Cómo se ve Si ves que traigo el arma En la cara No Igual Igual y si Y si Y si se lo puede creer Alguien eh Uy si Ya está muy creíble A ver ahorita Vamos a ver Mira mira Voy a hacerla aquí Voy a ver si Si cae el vato No me hizo nada No me ha hecho nada Ya me vio Si me vio Si 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 Se fue Se fue What A ver Se fue Donde se fue Donde se fue What Se fue Se fue What What the fuck A ver quédate otra vez Mira ahora si Ya se le hizo raro Y dijo Y ya te empezó a disparar What the fuck Dale 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 Pues si cayó eh Si cayó Si porque A ti si te vio Porque No es que a mi también Me tuvo que haber visto Mira a ver Trae Trae este No 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 A ver voy a ver si Encuentro otra Otra M60 Y otra M5 Para mi Uy agarra la mochila Nivel 3 What the fuck Hey deja el chaleco Deja el chaleco Dejalo Dejalo A ver me voy a llevar Mientras la UMP Que igual es bastante parecida Uy vamonos del bombardeo No puede notar Let's get out of here Uy que es eso Uy viene nuestro Si 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 Pero de todas formas Nosotros somos las estatuas De marfil Así que no podemos Subirnos a los carros ¿Dónde habrá M60? Somos los bots De la partida Ya cuando nos vio Que nos movimos Se le hizo raro Que nos hubiéramos Movidos Mira acá hay una M60 Ven Digo Si 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 Mira ahora si Lo que vamos a hacer Va a ser quedarnos En medio de la nada Con Como estatuas Va Ok ok Deja también la Como se llama La La cazuela esa Mira aquí Aquí nos vamos a quedar Va Mira me voy a poner Aquí Y tu te pones a A un lado Va A ver quiero Quiero verte Yo me pongo aquí Y tu aquí adelante Mira aquí Aquí ponte Donde esta la piedra Te pones apuntando Con el arma Volteando para allá Así ahí Ahí Si si Nomás no te muevas Porque luego si te ven Que te mueves poquito Van a Van a darse cuenta Que ha de estar pensando Van a pensar Que son las estatuas Del Fabi Y lo van a matar A él Si 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 A ver si se queda aquí Que se queda aquí El vato Para que piense Que son de él Te imaginas Que si ganamos Que el vato Mata a todos Y nosotros Lo ayudamos Siendo estatuas Si se murió Uy ya me dispararon Si No No Revivenme Desde donde Desde donde No Ya te dijo La WM A ver si nos viene Revi Fabi Ay 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 Es que esos no eran Vos No se vale Así no juego Y que hace El Fabi Hey 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 Help me Please No 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 me quiso ayudar El vato No A mi tampoco No